hola amigos y clica bienvenidos estamos con un nuevo vídeo del mundo jurásico en esta ocasión vamos a conseguir a este gigano céfalo gigano céfalo es un dragón que se consigue con estos dos que aparecen aquí es una fusión que se hace es un híbrido es nuevo en nuestras hábitats vamos a ver qué tal está se mira que va a estar genial ya lo estuve mirando por ahí se mira bastante bien una vez más 80 pensé que ya era todo pero bueno todavía no falta todavía para hacer esta fusión ahora sí está completa la fusión vamos a ver a este animal lucho y bueno una vez terminamos con este vamos vamos a ver si podemos hacer un combate y a ver cuántos legendarios tenemos finalmente ya conseguí el legendario número número 15 en este ahí está en este mes un poquito más de una semana de ser vip tenemos 15 vamos a ver si podemos conseguir algunos otros más bueno ahí está vamos a verlo parece que ya se puede comprar en la tienda este malvado a que bien se ve se ve súper genial eso sí no hay ninguna duda no va a ser tan débil tiene 500 de vida a nivel 1 y 115 quita a ser bastante padre me pregunto cómo se verá a nivel 40 este seguramente se va a ver súper genial ahí está esta colota está enorme seguramente ahí está golpea va a golpear a sus enemigos seguramente este animal lucho se ve bien parece como una especie de armadillo hasta está para la verdad que está padre se ve genial esos picos que tiene ahí vamos a ver vamos a alimentar a este malvado así se alimenta así se alimentaba en el tiempo antigüita bueno porque ya como se dice vulgarmente ya no existe se lo llevó la tía cleta y creo que este ni existía bueno quién sabe aquí hay algunos que se ve bastante raros como que no existían creo que este sí hay muchas especies de dinosaurios y de estos animal luchos que la verdad que no bueno ahí está lo tenemos en el 800 y 170 es lo que va a quitar vamos a ver si podemos comprar uno nada bueno no va a estar tan barato está un poco carito tengo bastante adn pero bueno no quiero no quiero gastarla por ahora me gustaría ponerlo a nivel a nivel 20 pero todavía tendría que ir a la al a incubarse para que se encube el huevo y salga bueno a que termine vamos a sacar a este de una vez pero bueno no creo que en otro vídeo si quiero hacerlo más fuerte voy a tener que si voy a tener que comprarlo porque si no va a estar bastante carito eso sí va a estar me va a salir bastante caro vamos a ver si podemos hacer un combate por aquí y vamos a ir aquí mero vamos a ir por ahí a ver si podemos hacer un combate con éste a ver si aparece y creo que si puede aparecer vamos vamos a llevar a ese y creo que debe de estar más para acá como me gusta ese se ve genial quiero ver su sus movimientos de ataque quizá no ese no es ese no es ese es legendario pero no es acá está ahora sí nos vamos con esos y vamos a llevarse el legendario a ver si no nos salen tan fuertes solamente quiero ver un con un ataque un súper ataque de éste a ver qué tal sale se ve que va que va a tener buenos o bonitos sus movimientos de este malvado a que bien no salieron tan fuertes están muy débiles ya que este evento no lo estoy jugando dado ocupado por ahí con unas carreras que ya me tienen sacado de quicio pero vamos qué pasó qué pasó traje no traje a unos muy fuerte traje unos más o menos bien pero no tanto a que bien ahí bueno no había dado cuenta por aquí cuando eres vip y por aquí aparece que eres vip y como estoy siendo vip y gracias a esto estoy consiguiendo un montón de legendarios así tenemos en este vídeo vamos a conseguir uno más me parece uno uno o dos tal vez si tengo suerte podré conseguir a dos terminamos esto y nos y vamos a ver si podemos conseguir uno más quiero ver un súper ataque de este malvado ahí está se lo lleva la tía cleta y ya viene el que estaba esperando bueno no soy bola tía cleta está bastante débil vamos a cambiar vamos a cambiar a este y le hace crítico que bien se ve súper genial me gusta este animal y yo vamos a mandarle un súper ataque quiero ver cómo ataca ahí está bien aunque salió débil salieron débil pero de todas maneras está bastante bien a esta lagartija le voy a dar en autor también seguramente ya que me quita muy poco vamos de nuevo animal lucho creo que si voy a comprar el otro para tener dos para tener para tenerlo al nivel 20 y así que tenga un poco más de mil de vida y estará bastante bien con otro más va a tener un buen de vida es lo que estoy mirando me va a ayudar a ganar algunos combates por ahí bueno nuevamente vamos con un ataque un súper ataque hoy está este es mi animal lucho si ganó céfalo está bastante bien bueno no es que sea la gran cosa pero los diseños a mí la verdad que me gusta mucho los diseños de estos animalitos se ve bastante genial dinosaurios dragones en monstruo bueno más dragones y dinosaurios son los que más me gustan me gustan y bueno por eso que subo estos vídeos y más que el flaco por ahí me ayudó a empezar a jugar este bueno le damos en la torre de nuevo estaban débiles pero bueno lo que quería era ver sus ataques me va a hacer falta uno creo que si me voy a animar a comprar uno no están tan caros y llevarlo a nivel 20 va a ser mucho más útil a que bien se ve genial este animalillo súper me encantó ser bastante bien y bueno finalmente lo tenemos en mis hábitats ahí está en poquitas copas porque como dije no estoy jugando este evento pero mañana vamos a estar con un creo que para mañana ya está listo él el choque de titanes la gran batalla de los dioses ahí ganamos un legendario sí o sí hice dos combates me hacen falta tres y esos tres los voy a grabar para mañana no mañana mañana cruz y para mañana bueno vamos vamos a ver ahí está aquí está choque de titanes me faltan tres eso los voy a grabar los grabaré a los malvados y bueno vamos a ver qué legendario me sale aquí vamos con el número 16 estamos cerca aquí no va a ser legendario solamente era un raro posibilidades de ganar un raro pero bueno ni raro ni nada vamos acá creo que tampoco me va a salir últimamente si gano uno más van a ser 15 15 16 me parece pero no he tenido suerte o sea en estas cartas casi siempre me sale un legendario en esta carta de aquí una vez que la abro así como la abría ahorita siempre me sale legendario pero últimamente me está fallando si no tendría más por lo menos unos 20 ya tendría vamos por el de 16 ahora sí llegando a esta línea ahí ahí está es legendario sí o sí vamos a ver cuál es el que nos sale este es el premio de diamante el mejor de todos el último vamos a ver si tenemos suerte que nos saliera el mamú para tener dos pero bueno por aquí creo que no está el mamú no lo veo lo que sea es bueno hay detente y detente se lo quiero es está bien ese lo quiero estoy teniendo suerte porque me está saliendo varios de esos bueno se terminó mañana lunes se reinicia y volvemos a comenzar en estas cartas me ha fallado bastantes veces como tres veces no me ha salido ningún legendario y en ocasiones me salen todos y no ya casi tendría 20 sí 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 creo de hecho ya tendría 20 legendarios en poco más de una semana todavía nos falta mucho para terminar el mes vip y tenemos tenemos hasta ahorita 16 legendarios que he podido conseguir y falta mucho todavía podemos conseguir algún un evento más vía y pica aparezca aquí abajo un evento legendario que vuelva a salir y también aquí en choque de titanes va a ser el gran premio un legendario que está bastante genial ahí está este premio es garantizado simplemente hay que ganar el evento sí o sí así que voy a conseguir en este mes muchos legendarios vamos a ver cuánto es lo que se puede conseguir bueno amigos este es el final no se les olvide darle el like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente soy click al suerte con este yurasi world bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.